El palomo marchenero es una especie de unas características únicas, elegante, armónico y de una sutil belleza. Data de hace cinco siglos y es una especie conocida en todo el mundo. Se caracteriza por su vuelo peculiar en forma de paracaídas, su abombado buche y la nobleza de éste. Fue declarado Bien de Interés Cultural Local por el Ayuntamiento de Marchena en septiembre de 2012. En la actualidad se está trabajando para incluirlo en el Catálogo Nacional de Razas Autóctonas de España. Hablamos con Joaquín Márquez, biólogo marchenero involucrado en este proyecto. Yo estoy aquí con los miembros de la Asociación de Colombicultura y en representación también invitado por parte del Ayuntamiento. Por un estudio morfológico que estamos haciendo sobre la raza palomo marchenero. La Asociación Ornitológica Niño de Marchena lleva trabajando desde 1982 en el realce de esta raza. Juan Pozo nos explica en qué consisten los trabajos que están realizando en la actualidad. Pues lo que estamos haciendo es las mediciones para el estudio al efecto de conseguir que sea declarado el palomo marchenero como raza autóctona nacional. Joaquín Márquez nos detalla los pasos seguidos y por seguir para que el palomo marchenero se reconozca dentro del Catálogo Nacional de Razas Autóctonas de España. Esto surge a raíz de un proyecto iniciado por la Asociación de Colombicultura con la intención de proteger el palomo marchenero e incluirlo en el Catálogo Nacional de Razas Autóctonas de España. Por los tiempos que estamos surgiendo, que estamos llevando, pues digamos que las poblaciones están muy bajas a nivel mundial. Prácticamente el núcleo mejor conservado es Marchena, que es donde surgió la raza y a raíz de esto se está intentando proteger de alguna manera. En el año 2009 hubo un convenio de colaboración entre el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, con el Ayuntamiento de Marchena y la Asociación de Colombicultura para llevar esto al término de proteger el palomo, como he dicho, pero las gestiones se quedaron un poco paralizadas. Entonces el Ayuntamiento el año pasado contactó conmigo para ver qué podía hacer, por mi calidad de biólogo y demás. Y entonces me puse en contacto con ellos, propuse la declaración del palomo como bien de interés cultural, por sus características culturales, pero sobre todo a raíz de ahí para trabajar en su aspecto biológico. Entonces, a raíz de tener una nueva reunión con el Comité de Agricultura Ecológica, recibimos todos los informes, nos hemos puesto a trabajar en ellos y estamos haciendo ahora el estudio morfológico que exige lo que es la unidad de coordinación del Ministerio de Medio Ambiente. Para una vez tener el estudio morfológico, realizar un estudio genético y entregar todos los informes para ver si a través del Ministerio, esta vez si conseguimos la declaración de nuestro palomo marchenero como protegido en peligro de extinción. Uno de los aspectos esenciales en los trabajos de caracterización de la especie es la descripción de una serie de medidas morfológicas. Las mediciones que se están haciendo son bastante diversas, son del orden de 8 o 10 a cada ejemplar. Esto lo estamos haciendo de acuerdo con unas planillas que nos ha facilitado el biólogo Joaquín Márquez Rodríguez. Y son las siguientes, se coge el número de anillas, el color del palomo, si es maso o hembra, la envergadura alar desde una punta del ala hasta la otra, completamente estirada, después la largura de las plumas del ala, la envergadura del cuerpo, desde la quilla hasta la punta de la cola, y otras más pequeñas como son el tarzo, la anchura de cabeza, la largura del pico, la anchura del pico, etc. O sea, es una cosa bastante compleja. Hombre, nosotros ponemos a los filitos del pico. Hasta la última... Mira, ¿te ves? Así, ¿no? Algo mucho para los que tienen la colada rota. Así es como yo lo estoy haciendo siempre. Este tiene aquí 21,82. 13,71. Tarzo. Ahí quedó. 4,05. Ancho de cabeza. 2,41. Largura de pico. Un momentito, si este me duele. ¡Mmm! 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 Dos, diecinueve. Gancho de pico. ¡Mmm! 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 Hemos hecho las mediciones con los palomos que tenemos en Marchena! y todo lo estamos haciendo con palomos de colombicultores que están federados. son anillas oficiales, son anillas oficiales, son anillas oficiales para que los datos sean lo más reales posible, lo más aproximados, los ejemplares que todavía se conservan, las medidas más cercanas a lo que es la raza, que es en definitiva lo que estamos haciendo. Entonces, hemos estudiado una serie de nueve parámetros, que irán todos detallados en el informe y vamos a ver entre qué intervalos se están moviendo. Además de todo esto, un estudio de edad, para saber cuál es la edad de los palomos de esta raza en concreto y demás, todo lo que nos va a caracterizar lo que es la raza. En el momento que esté elaborada el informe, una vez analizados todos los datos, pues se volverá a enviar al Ministerio de Medio Ambiente y nos dará la respuesta si superamos la fase para hacer el estudio genético. Una vez realizado este y superado, suponemos que entonces se declarará el palomo como una raza autóctona de España en el catálogo nacional. A continuación conoceremos las principales características que distingue al palomo marchenero del resto de su especie. Las características de este palomo son totalmente distintas a las demás razas que conocemos. Es un palomo que volando la cola la mete hacia adentro como si fuera una especie de gamba. Esto originó de que en tiempos muy antiguos a este palomo se le denominara como coliteja. Una cosa que está totalmente en desuso porque su nombre real es marchenero de toda la vida de Dios. La raza autóctona es una de las cuatro razas más antiguas de toda la provincia de Sevilla, que deriva del siglo XVI, pues digamos que tiene un aspecto de doble cola que se le llama. En la cola parece como si estuviera partida, como si tuviera dos colas, cuando en el resto de la raza aparece como una sola cola perfectamente formada. Y luego en vuelo, cuando está volando el palomo, adopta una forma de cola de langosta. Es como si escondiera la cabeza y escondiera también la cola, con lo cual al tomar fotografías o incluso al observarlo se le verían las alas extendidas y la cola encogida. Y es también muy peculiar en esta raza. Es un palomo que aunque es muy voluminoso, pero en realidad no tiene, son unos 340 o 350 gramos el peso suyo. Lo que pasa es que por la gran cantidad de plumas y la acidosidad que tiene, da la apariencia de ser un palomo mucho mayor. Pero esa es una de las características. Después el buche lo tiene abombado, sin llegar a caérsele, tiene una canastilla, o sea unas plumas que le salen de los flancos hacia las partes de las patas, le cubren casi totalmente. Eso le llaman canastilla, tiene un raje, una raja en el buche que le coge y parece como si se lo dividiera en dos. A esto le llaman raje y en este palomo está muy señalado esa característica. Otra que tiene son el tufo, le llaman los aficionados que más se dedican a ella. Y es las plumas que le cubren parte del ojo, unas plumas que le caen sobre el ojo, le llaman tufo, son las características que lo diferencian más de las demás razas. Después por lo demás es un palomo corriente. Enrique Martín Romero, otro aficionado marchenero a la colombicultura, nos explica la dificultad que tiene la cría de esta especie de palomo. Esta es una raza que se diferencia con las diferentes razas de palomo que tenemos aquí en España, tanto en España como en Marchena en todos lados. Es muy peculiar por la complicación de criar a estos pájaros. Estos pájaros por sí mismos no son capaces de criar por el pico y por 50.000 problemas que tienen. Con lo cual tenemos nodrizas o bien mensajeros o otro tipo de pájaros, los cuales les pasamos los huevos para poder criar. Y la dificultad que tienen estos animales también, que nacen muy chiquititos, no piden comida, no pedir comida, se mueren. Y es muy complicado sacar los pájaros. Tenemos más o menos, se van cuadrando las fechas para que pongan tanto los marcheneros como los mensajeros o otro tipo de palomo, los bastos por ejemplo. Buscar más o menos los días para que pongan una diferencia de un día, dos días no pasa absolutamente nada, con lo cual los nodrizas son los que se dedican a criar los pájaros. Por regla general a los marchaneros, por su dificultad, por el buche tan abortado que tienen, se descuergan y se mueren también los padres, no pueden criar ellos. Sí. 25-7. 25-7. La Rulla de Álex. El Calibre. El Salvatio. Vista el Calibre. Vista el Calibre. 15,5. Vista el Calibre. El pecho, ¿no lo vamos a ver con él? Sí, espérate, es que el pecho es lo primero que hay que hacer y no lo he hecho Venga, la que está ahí, la que está ahí, la que está ahí Es que te cito un segundo, hombre Sí, voy a ver este 23... 23, ¿no? 25, 1 25, 1 13... 91 Tengo que tener un aparato de previsión para lo que no va Yo creo que ya se utiliza poco Cuatro, el tarso Cuatro, cero uno A medida no parecido Sí, son muy... Dos... ...cincuenta... ...tenía cinco y cuatro... Es un palomo que llega al sitio donde esté... ...y como le llegue con suavidad... ...y un poco... ...eh... ...en plan no brusco... ...lo coge tranquilamente y no se mueve ...segurando... 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 ...79... ... ...esto es lo que te decía, este palomo lo he cogido yo ahí en el suelo... ...sin costarme ningún trabajo... ...y... ...se ve... ...que parece que es un palomo enorme de grande... ...bueno pues su peso, ya lo decíamos... ...unos 340 gramos aproximadamente... ...esto... ...tiene lo que hablábamos... ...de esta raja, esta marca... ...que es lo que se llama el raje... ...la cola... ...que la pone hacia adentro... ...en forma de gamba... ...¿eh?... ...y esto es lo que se le llama la canastilla... ...estas plumas... ...que le nacen desde los francos... ...van hacia adentro... ...tapándole la... ...toda la parte de las patas hasta los codillos... ...la cola... ...en un palomo que esté volando... ...es muy difícil que la tenga completa... ...porque al pararse... ...observamos que se sienta sobre ella... ...esto origina... ...que se le partan las plumas... ...cuatro nueve... ...cuatro nueve... ...veintidós diez... ...tres... ...noventa y ocho... ...cuatro... ...de alguna... ...hombre... ...le estamos poniendo a esto un gran cariño... ...le estamos echando mucho a horas de trabajo... ...estamos... ...bien dirigidos... ...con la... ...lo que tenemos que hacer casi diariamente... ...y esperemos que esto llegue a buen puerto... ...y nos llevemos la gran satisfacción... ...que sea reconocido como raza autóctona de España. ...se ha contactado con diferentes... ...bueno desde México... ...hay infinidades de sitios... ...donde están... ...como hoy gracias a Dios... ...a través de internet... ...estamos en contacto con todos... ...pues de cuando en cuanto... ...siempre salta alguien... ...porque hay páginas... ...tenemos colgadas páginas... ...con los diferentes palomos marxeneros... ...y entran, entran y lo ven". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!